Bienvenidos a nuestro canal de YouTube, ya me conocen de otros videos, soy Gonzalo, soy asesor comercial en Royal Enfield Vicente López y hoy les queremos mostrar novedades, tenemos el arribo de uno de los nuevos colores de él, la Himalayan BS6. Tiene varias actualizaciones independientemente de los colores, que principalmente es lo que más nos va a llamar la atención, es un Slit Black. Ya conocíamos en las versiones BS4 el color Slit, era Lit Grey en ese momento, lo que entraba al país, hoy en día ya la línea negra de esta versión Slit del Himalayan. Tiene varias actualizaciones, entre ellas por ejemplo el manubrio en color negro, incorporaron debajo de la maneta de freno delantero un puerto USB, para tener también mayor comodidad a la hora del usuario de viaje o el usuario incluso urbano, si le cuelgan el celu por ejemplo, tener un acceso rápido para mantenerlo cargado. Tiene por ejemplo también cambiado los aros en el tablero, un pequeño cambio de diseño, el tablero es el mismo pero tiene un pequeño cambio de diseño, ya sabíamos que lamentablemente empezaron a venir sin tripper, bien las motos, pues otro de los detalles que cambia por ejemplo las cachas laterales, que volvemos a tener las cachas laterales con la insignia grabada, bien y ya no en calco como venían las últimas unidades. Detalle chiquitito pero le cambiaron el color del fondo al Royal Enfield en las defensas del tanque, eso genera mayor contraste, queda bastante bonito el upgrade en ese sentido. Así que nada, estamos en Avenida Libertador 3304, tenemos motos en exhibición en el local y de este color tenemos asignaciones inmediatas, tienen nuestros contactos, consultennos, tenemos financiaciones en 12 cuotas sin interés y tenemos demo de la moto así que pueden venir a probarla cuando quieran. Gracias. 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 Gracias.